Este año se celebra la séptima edición del Malakam Day. Poco lo saben, pero el origen del pole dance está ampliamente relacionado con la cultura india antigua, nacida en Maharashtra. Es una práctica milenaria conocida como malakam o malakamba. Mala o malar significa luchador y kamba significa poste. Este poste de madera suele estar hecho de yeyam, palo rosa de la India, y está pulido con aceite de ricino, tiene aproximadamente 2 metros 60 de altura con una circunferencia de 55 centímetros en la base y se estrecha gradualmente hasta los 35 centímetros. En el año 1135 este deporte era utilizado por los luchadores de diferentes artes marciales de la India. Inicialmente se usaba para entrenarlos, pero con el tiempo se convirtió en furor entre ellos. Los malakambistas deben treparse a él y realizar gran cantidad de poses para demostrar su destreza, flexibilidad y fuerza. Saltan hacia él y fuera de él, montan, desmontan y realizan diversas técnicas de calistenias complejas diseñadas para desarrollar su agarre resistencia y fuerza a los brazos y piernas. Ejecutando en él posturas de yoga, aunque también lo hacen en una cuerda o mediante torres humanas. En el siglo XVII se popularizó hasta finalmente formalizarse como disciplina. En enero de 1981 fue desarrollado por primera vez por la Federación de Malakamb de la India. En abril del 2013 se declaró en Malakamba Deporte Estatal. Y a partir del 2017 más de otros 20 estados de la India han seguido su ejemplo. De la práctica de Malakamba nace luego el pole dance y de la cuerda india nace luego yoga en telas y yoga aéreo. Finalmente podemos llegar a la conclusión de que es el mejor deporte de la historia. En nuestra escuela evocamos sus principios espirituales y podemos decir que sin importar la edad, sexo ni condición física logramos no solo proezas acrobáticas sino también enseñanzas para el día a día. Y sumado al ingrediente de poder practicar con compañeros que apuntaran en cada clase. Sin duda nos enseña que sí podemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!